Hola que tal, bienvenidos a New Linted, les salvo a su amigo Argel, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del Blackberry 8520 que acabo de adquirirlo, voy a hacer el unboxing y vamos a hablar acerca un poco sobre este celular de Blackberry, uno de los mas vendidos acá en Latinoamerica y creo también en España, también es uno de los mas vendidos y bueno acabo de adquirirlo y vamos a ver un poco la caja, esta es una caja todo negro con el logo de Blackberry, es mi primer Blackberry que adquiero y vamos a ver que tal me va con este equipo, nuevas especificaciones, es para claro, este teléfono incluye wifi, ahí se ve, y bueno ahora vamos a proceder a abrir la caja, esta completamente sellada, y a ver, un momento para ver, a ver, la verdad que es mi primer Blackberry que adquiero, he tenido otras marcas de celulares pero, ya que se está usando mucho Blackberry, decidí adquirirlo, ya está abierto, ahora vamos a ver, el equipo es rojo, lo primero que encontramos acá son Blackberry, el CD de User Tools, ah perdón si no estaba aquí, mostrame la cámara, vamos a abrirlo, a ver, primero es el Blackberry, el CD de instalación para los que quieren bajar juegos, actualizaciones, manuales, comienzo aquí, y supongo que van a enseñar algo, una enseñanza breve acerca del equipo, ahí están, lo dije, y vamos a seguir, vamos a dejarse a un costado, para, si, este manuales, más manuales, y acá información sobre el producto, y la seguridad, lo bueno que Blackberry es un equipo que se puede, es fácil manejarlo, pero tiene muy pocas aplicaciones a comparación del iPhone, ¿no? Bueno, ahí está el Blackberry, es un rojo, red, y luego vamos a ver, vamos a abrir esto, viene ya con una memoria microSD, 2GB, ahí está, y bueno, ahí está el color rojo, se ve muy, se ve que está muy bueno, la tapa, dejamos así, vamos a seguir a un segundo costado, tiene más de esto, este es el cargador, cargador, lo bueno de Blackberry es que te da esto para poder conectar el tipo de enchufe que tengas, plano o redondo, ahí está, se puede apreciar, después vienen los audífonos, este creo que es una entrada 3.5 creo, de los audífonos, acá está la batería, vamos a ponerlo, mientras lo voy poniendo al equipo, para que lo puedan ver, este va a ser un unboxing rápido, y una pequeña introducción del equipo, para poder subirlo, y no se olviden de suscribirse a este canal, y por favor, síganme por Twitter, a arroba newlinted, abajo dejaré la suscripción, aquí abajo, la suscripción, y para que se suscriban, los links también, para que me sigan en Twitter, si quieren seguirme a mí, es a arroba argel perú, por Twitter, o al Twitter de este canal, arroba newlinted, bueno, acá seguimos con el unboxing, cable USB, su entrada es más chica, bueno, y esto es todo, que viene en la caja, a ver, vamos a ver, que más dice acá, a ver, un solo dice eso, y bueno, vamos a seguir, acá Blackberry está cargando todavía, tiene que se demora, los Blackberry, lo que me comentaron, que siempre al aprender, se demora en cargar, y ya después, este, la función es todo normal, pero sí, eso cuando inicia, si se demora, está muy bonita, este es el Black, ah, tiene acá, no sé, PCB, ahí creo que se ve, para darle play, mute, o pause, retroceder, este es avanzar y retroceder, los botones acá arriba, por acá creo que esté la bucina, su cámara, su cámara es de 2 megapíxeles, no tiene flash, es de Blackberry 8520, 8520, curve, ahí se ve, y abajo está el micrófono, ese puntito, micrófono, por otro lado, acá tiene, para conectar el cargador, cable USB, y tiene unos botones acá que viene, está allá adentro, unos lados de RGB están afuera, esto, esto está, el botón de acá está dentro de esto, es algo así tipo, tipo, no sé cómo decirle, pero, está el botón, la cosa que el botón está adentro, acá para conectar los auriculares, por el otro lado, también tenemos, acá, esto se supone que debe ser para subir y bajar de volumen, y, y solo eso, ¿no?, en realidad sigue cargando Blackberry, y bueno, suscríbanse a este canal, y espero que me sigan, que pueden dejar sus comentarios, y mientras carga esto, pueden dejar sus comentarios, perdón, se cayó, pueden dejar sus comentarios abajo, y yo les responderé, eh, no se olviden de seguirme por Twitter, por favor, eh, vamos a hacer que esta, que este canal crezca, y bueno, y a ver si pronto les traigo unos nuevos unboxing tutoriales, o noticias de tecnología, eh, acá se nota que todavía sigue cargando, bueno, con esto me despido, y gracias por visitar este canal, y no se olviden de seguirme por Twitter, y suscribirte a este canal, y denle me gusta a este video, para poderles traer más, más novedades, gracias, esto fue su amigo Argel, hasta en un nuevo oportunidad.